Bien, me siento que tengo que hacer una contestación genérica para no tener que escribir siempre lo mismo y poder simplemente poner la dirección de este video y no pasarme repitiendo con el teclado las mismas respuestas. Para todos los que dicen la Argentina atacó isleños, no respetó los derechos de un pueblo que esto que el otro, que la guerra del 82 que fue perdida, que la soberanía se establece en aquel momento se definió. Y que toda la gente, o sea, para toda la gente que hace referencias alrededor del conflicto sobre las Islas Malvinas, quienes obviamente han sido expuestas y educadas en una post-era, o sea, o han nacido alrededor de 1982 o los 90 o después del año 2000, no son de una generación que ya eran adultos conscientes durante la guerra de lo que era el mundo en aquel momento, en su mayoría porque los que son mayores de 50 años no te van a hablar del conflicto de Malvinas como referente a la guerra y al derecho de los isleños y todo lo que la prensa inglesa ha logrado establecer en la mayoría de los medios comunicativos donde quiere que todos aprendan una narrativa que a ellos sostiene con un montón de principios y valores que serían aplicables a un conflicto que hubiese sido acorde a lo que esos principios defenderían, pero en realidad estamos hablando de un conflicto que empezó en 1833, la guerra fue nada más que un episodio que ocurrió luego de 150 años de la Argentina, más que respetuosamente, en amistad, en pasividad, nunca agrediendo, nunca tomando una postura de enemiga, siempre honrando la amistad, el comercio, el intercambio, el diálogo diplomático, la relación de naciones occidentales mantuvo durante todo ese tiempo en continuación siendo recordado el conflicto y solicitada su resolución siempre ignorado por los ingleses, un insulto a lo que es el concepto de resolver los problemas territoriales de soberanía y disputas internacionales a través de la diplomacia que tanto, tanto hablan los americanos y los ingleses que con las naciones unidas y que con el trato diplomático hay que evitar la guerra bueno, aquí tenemos un país que por 150 años totalmente demostró amistad, nunca hubo un embargo, nunca hubo nada que la guerra mantuvo pasivamente un reclamo y fue completamente insultado, ignorado hasta que capituló con una guerra por una junta militar que no representaba el pueblo y la constitución y la nación argentina sino que fue una locura que hizo a solas, a espaldas del pueblo argentino y que en ese momento los ingleses aprovechan o aprovecharon para acelerar la logística de que esto sea una cuestión confrontativa o sea, lo que demuestra la guerra de las Malvinas, lo que demuestra el conflicto de las Malvinas es que los ingleses, Inglaterra, en realidad solo busca la confrontación bélica para lograr su progreso y su avance en el mundo y que toda la máscara que vemos de democracia y civilidad y amistad y la propuesta de trato comercial como los medios a través de los cuales proliferar la paz y el buen trato diplomático es todo una mentira, porque lo que demuestra la historia es que cuando los argentinos por 150 años hacen precisamente eso es ignorado, es insultado, es ofendido el país, ignorándolo, total no son lo suficientemente importantes como para que le demos importancia a su reclamo, no tienen fuerza militar así que ignoremoslo cuando finalmente ocurre una locura, no que el país cambia política y decide tomar algo más acorde a la mayoría de los países sino que ocurre algo excepcional y raro fuera de su carácter que es la ocupación militar y la invasión de las islas por una junta que lo hace por locura propia para ganarse el apoyo del pueblo que después cuando se da cuenta lo que hicieron no le queda otra más que aplaudirlos porque después de todo es lo que quería la argentina, el pueblo que sea respetado el reclamo por las islas con o sin la junta entonces la junta muy hábilmente usa el reclamo argentino para tratar de ganar puntos bueno, esto es obvio, la historia lo demuestra, lo delinea en esta descripción perfectamente ¿qué hacen los ingleses? lo aprovechan porque cuando vos tenés una persona que te agrede tenés todo el justificativo del mundo para usar todos tus cañones y todas las justificaciones para traer tu base militar para decir que los argentinos son agresivos y que se merecen la agresión inglesa o sea que en realidad sea en paz que sea en guerra ambas situaciones demuestran que lo único que comprende Inglaterra es confrontar los países con poderío militar porque a través del poderío militar es donde reina su ventaja gracias al apoyo de Estados Unidos gracias al club de naciones militarizadas guerreras del mundo gracias al armamento nuclear sabe que vence militarmente ante los países más débiles que no tienen manera alguna de ganar contra la constantemente apoyada fuerza militar la fuerza militar es como un hermano karateka profesional gordo, inmenso, destructor ¿cómo se llama? Arnold Schwarzenegger que tenés a las espaldas y el país se presenta adelante con el sombrerito todo educado, con el traje de negocios y dice nosotros queremos comprar petróleo entonces se encuentra con una situación en otro país que tiene una política sí, bueno, pero lo que queremos nosotros es distribuir el dinero de otra manera y queremos este tipo de representación que no es la que ustedes buscan para que funcione su economía con respecto a esta negociación entonces, ¿qué hacen? es como que se tocan la pistola como hacen los policías que te recuerdan que ellos tienen la pistola y se la tocan nada más que para que te acuerdes que tienen todo entonces los países dicen bueno, no hace falta que recurramos a tal postura o sea, la fuerza militar sirve para que los países puedan empujarse en la manera que ellos quieren dominar las situaciones económicas hoy en día, antes no era tan así pero ahora es para que ellos puedan imponerse en lo que buscan económicamente industrialmente en la explotación de recursos etcétera en manipular y presionar que los países tomen una cierta forma política que lo hacen para que porque ciertas las formas políticas traen con ellas ciertas maneras de operar el aspecto económico y financiero entonces o sea, no se trata de filosofía política porque en realidad si se tratase puramente de filosofía política deberían estar contentos que un país por ejemplo quiera hacer que nadie esté en la calle que todos tengan comida y trabajo y que haya justicia y distribución igualitaria o sea, que no se trata en realidad lo que busca lo que es esta supuesta democracia de una filosofía política más justa y más igualitaria supuestamente en realidad busca es el capitalismo que trae políticas en cuanto a darle que básicamente terminan por darle poder a las corporaciones y a las instituciones económicas entonces la excusa de los países militantes es usar su propuesta política pero en realidad porque quieren hacerse rico con los otros países entonces lo que vemos en realidad que ocurre en Malvinas es que se bueno ahí se me queda creo que no me queda más nada para decir creo que ya dije bastante con eso pero en este contexto en todo esto que que expliqué en exceso se encuentra el hecho de que el conflicto de Malvinas como la prensa inglesa no permite porque no permite inundan inundan con definiciones para que sea visto el conflicto de ciertas maneras por los lectores del mundo en realidad es un conflicto muy sencillo un país dice esta tierra es nuestra otro dice no era nuestra porque estábamos primero pero nosotros tenemos más derechos porque estábamos cuando ustedes ya no estaban más y además es un un asentamiento soberano de gente real que vive ahí que ustedes echaron cuando no estaban más habían cedido a España se habían ido y se creen que son dueños del mundo se creen que pueden dejar banderitas por todos lados y ser el único país del mundo que tiene derecho a reservar donde se le cantan las bolas digamos en criollo mientras que los demás países nos tenemos que ajustar al territorio que ustedes reclaman o no reclaman no es así el asunto la soberanía se establece a través del vivir vivir sobre las islas enterrar tus muertos crecer tu comida cuando yo digo eso en facebook ahí saltan los isleños y enseguida dicen bueno nosotros somos ahora lo que estamos viendo sí 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 no 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 pero antes de llegar al derecho que han ganado los isleños es importante que los países honren los tratos políticos las relaciones políticas pacíficas no militantes diplomáticas de conversación de diálogo para que los gobiernos que son más importantes que el capricho que se le ocurre a un pueblo o le conviene decir o le dicen que diga porque le conviene a su gobierno o lo que sea tienen o sea que lo más importante para un pueblo es que sus gobiernos resuelvan sus problemas con otros gobiernos para que el pueblo pueda estar bien tienen el orden al revés no importa que lo sigan diciendo nosotros sabemos exactamente cuál es el orden a través del cual hemos diseñado el mundo los países deben resolver sus problemas primero Inglaterra se está escondiendo atrás de los isleños haciéndolos un escudo usando este asunto de los derechos de los isleños y que el derecho a la libre determinación insultando al mundo tratando al mundo de superficial ignorante porque en realidad una colectividad global no puede mantener un conocimiento constante intenso no puede hacer el cálculo de que no el orden no es así primero se resuelve el tema entre gobiernos después los pueblos dicen si les parece bien o no y después vuelve la autoridad y la decisividad al gobierno si es que al pueblo no le gustó hay un orden y tienen que resolver primero la voz de los estados entre los estados al nivel de los estados pero como ese razonamiento es un poco difícil para que la gente común y las masas lo tengan siempre presente es muy fácil engañar a un pueblo y hacerlos decir cosas que te hacen sentir poderoso importante grande como que estas son nuestras islas entonces hacen panfletos donde están saltando en el aire y dicen estas islas son nuestras entonces viene el turista y levanta el panfleto y dicen mira que lindo que es verdadero que es cierto que es esto cuánto se la ganaron y resulta que el conflicto real que es un conflicto con igual importancia a todos los conflictos en la misma categoría que hayan existido en la historia de la tierra empezó en realidad en 1833 y el único motivo por el cual no nos recordamos de eso es porque la Argentina ha sido tan respetuosa por 150 años no siendo beligerante no siendo agresiva por eso y eso que hicieron los ingleses aprovecharon de eso para mandar su campaña mediática y después usan la guerra para decir que la Argentina es agresiva y es toda una manipulación para poder lograr lo que siempre quisieron lograr que empezó del momento que engañan a algunos políticos argentinos con ser nuestros amigos y reconocer nuestra independencia en 1800 y pico 25, 18 37 con lo carajo haya sido que ojalá nunca hubiese ocurrido porque eso fue lo que dividió Latinoamérica ciertos políticos se pensaban que era importante que estuviéramos bien relacionados a Europa a los ingleses a los americanos etc y ciertos decían no esta es nuestra nación acá nosotros lo más importante es que nosotros estemos de acuerdo y nos organizemos y diseñemos nuestra nación esa separación es la desgracia la tragedia de Latinoamérica y ellos aprovecharon eso y es evidente precisamente en las Malvinas porque en las Malvinas vemos como reflejadamente ellos también tenían esa intención de dividir porque parte de ellos venían a Buenos Aires y nos decían si nosotros los reconocemos somos sus amigos vamos a ayudarlos algunos de nosotros a los otros que se daban cuenta además de darse cuenta querían luchar por una integridad no se lo decían eso porque el amor soberano era lo más importante que había para ellos como también hoy en día existe esa separación entre países entre gobernantes que piensan que es más importante que estemos con el dinero con los que tienen poder en Inglaterra en el mundo financiero y otros que piensan no primero tenemos que organizarnos nosotros para lograr eso no depender de otro para lograr eso tenemos que lograr eso nosotros y después juntarnos al mundo o sea que esa separación sigue todavía en el país pero es evidente que empezó y que esa fue la intención de los ingleses del momento que ellos tienen algunos trabajando con los vendidos llamemos de los cipayos le decimos y la otra mitad otro grupo de gente van a invadir o sea a echar a los argentinos de las Malvinas totalmente contrario o sea mirá qué interesante hubiese sido y cómo me gustaría conocer más los detalles de la historia argentina para poder dar nombres pero lo voy a decir de esta manera mirá qué interesante hubiese sido si aquel adelante de aquellos personajes políticos funcionarios ingleses que estaban arreglando con los políticos argentinos de hacerle la guerra a los rebeldes a los realistas o a lo que sea no sé de repente hubiesen aparecido los marinos o los capitanes de los barcos que iban para Malvinas para echar al gobernador y al asentamiento argentino se hubiesen presentado y dicen bueno señor ya hemos echado los de las Malvinas en frente al momento en que estaban tratando de hacerse los amigos en Buenos Aires qué interesante hubiese sido pero pudieron evitar esa situación porque estaba tan lejos a Malvinas de Buenos Aires entonces desde el principio de nuestra historia nos vienen manipulando de esta manera y nos vienen manipulando a todos los países de Latinoamérica a todos los países de Latinoamérica en maneras más complejas mucho más complejas incluso si pensamos en México es un quilombo como se formó pero esto existió de todas maneras por el simple hecho que los ingleses ya venían con una idea de enemistad hacia lo español los españoles estaban convirtiéndose en enemigos les robaban territorio los atacaban los pirateaban falsas alianzas para pelear contra uno pero después al final y lo vemos como esto se se expande y continúa en la formación de Estados Unidos como también la guerra contra España la guerra contra México todas estas expresiones de la enemistad que ellos sentían hacia el mundo hispano viene es lo que se encuentra en el espíritu en la motividad detrás del hecho que hacia nosotros hacia los países latinoamericanos la idea era eso estos no estos los podemos interferir manipular meternos y del otro lado está nuestra realidad que como países que se estaban desarrollando luego de una era colonial éramos muy distintos éramos que estábamos apachados mezclados teníamos otra actitud no éramos tan compartimentalistas de segregar sino que teníamos otra actitud mucho más pasiva fuimos fáciles fuimos fáciles nos peleábamos entre nosotros y siempre está un poco esto que no sé exactamente si es agraganería o qué o falta de qué de qué ímpetu de qué de no agarrar y decir basta somos íntegros somos todos hispanos o somos todo un solo país somos todo un Perú somos todo una Argentina siempre esta capacidad de como un globo que tiene poca presión poder empujar y meter y meter ahí la división lograr nosotros empezamos como hermanos como países que se ayudaban que se apoyaban vecinos que se estaban formando simultáneamente con Chile ¿cómo es que fue tan fácil para los ingleses crear o sea crear para que se escuchamos que acabo de decir los ingleses para que se cree una situación de de tan de 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 rivalidad de que los ingleses se puede decir generalizando han elegido de que Chile sea el que se puede manipular el que el que te respeta el que van a aceptar tus cosas con el que se puede trabajar con el aliado en prácticas cuanto más te alejas en la historia pareciese que pareciese que los ingleses tuviesen una estrategia que es lograr esta esta este caos separatismo controlar modificar los hijos de España para que sean para no sé no dejarnos en paz porque no sé no sé ni cómo explicarlo no dejar pero con el utilizo Chile lo tenemos como instrumento aliado o sea es como que necesitamos asegurarnos una puerta de entrada donde tener el pie por si algún momento y con eso podemos empujar ese es el chanfle que podemos meter para que o sea si lo pensás como estrategia militar como una estrategia una logística militar tiene mucho sentido que elijan un país para que le sirva de hacer lo que quieren con Sudamérica o sea si foses un militar que tuviese una visión de 200 años y sabés cómo podés afectar las crecientes y los crecientes países tiene todo el sentido y que tiene todo el sentido también que no lo hayas logrado con un país como Argentina Argentina fue el país que donde donde se reduce todos nos echaron para atrás los realistas los españoles ganaban y Argentina fue el único país que aguantó la resistencia esto es reconocido en todos los países entonces si Argentina tuvo este papel en la historia quiere decir seguramente que tiene algo un sentido de sí misma un pequeño un pequeño poder una capacidad de ser digamos autocreativa de autocrearse así como se creó Estados Unidos como una en escala más chica logró formarse al principio de la Argentina lo que llegó a la creación de una nación que no necesita de Inglaterra en Estados Unidos en Argentina estaba esa esa capacidad obviamente porque era la resistencia más grande y de ahí se volvió a expander se juntaron Chile Perú Chile para arriba y Bolívar y todo eso bueno que no estudié los detalles pero a lo que voy es que sería el país que más difícil sería arruinar su sentido de 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 autodirección entonces si vos tenés una situación donde tenés el país que más problemas le causa llamémosle imperio invasor colonialista moderno que más problemas le causa porque sabe cómo no alinearse inclusive la Argentina demuestra que no fue el país que menos se alineó con Estados Unidos y con Inglaterra durante toda la historia de Sudamérica y al lado tenés un país de escala más chica que en sí que o sea hay que estudiar la cuestión psicológica éramos como hermanos pero después la vida nos empezó a hacer sentir por qué a este mira todos los europeos van ahí y nosotros somos chiquitos y nos tratan mal porque somos más pobres porque esto porque el otro porque tenemos más sangre indígena que yo entonces psicológicamente es como se crea una situación que dejada sola seguramente se hubiese sanado porque la real historia es que provenimos todos de los mismos padres fundadores y que encima compartimos patriotas en la formación de nuestros países o sea que la base de comunalidad es fuerte acá hubo otro agente que nos afectó y que seguimos sufriendo todo Sudamérica sigue sufriendo los efectos de agentes externos y cómo es que no nos podemos despertar yo no entiendo cómo es que no podemos no se dan cuenta los países sudamericanos que son algunos con ventaja obviamente a Chile le está yendo bien porque dijo bueno nos agarramos del enemigo y tenemos buena relación miren lo bien que nos tratan ahora de repente nos quieren porque somos amigos del imperio entonces todos los chiles chiles son los buenos y argentina es la rebelde o sea que cada vez les gusta más y están más cómodos con esa situación en cierto punto es difícil me imagino ir por un idealismo más justo más noble más correcto que requeriría rehacer un montón de cosas o sea cada vez se hace más difícil la situación pero de todas maneras porque si no fuese por Chile digamos bueno ahora Colombia también parece ser es increíble que no que seamos tan ciegos a no ver la importancia de nuestra formación propia como nación de no ver la importancia que es que ante todo nos gobernemos nosotros en todas nuestras ideas y en nuestras amistades como prioridad con nuestros hermanos vecinos eso es lo puro lo simple lo sencillo lo práctico lo más sano como puede ser que estemos seamos tan fáciles de ser influenciados de que nos jodan con los gobiernos con las instalaciones militares que apoyen nuestros militares que apoyen los ciertos políticos para que sean liberales y que los todas las cosas que no sé lo suficiente como para alargarme a hablar estaba por decir Chicago Boys pero bueno no quiero ser demasiado obvio que aprendo demasiado de YouTube y trato de trato de limpiar y llegar a lo que es esencia y aplicable a todo lo que pueda haber llegado haber sido dicho con o sin YouTube pero es realmente sorprendente es sorprendente que tan fáciles ahora sube Bolsonaro y lo primero que hace yo estoy con Estados Unidos me voy nosotros también ponemos la embajada en Israel ¿por qué no nos queremos? no entiendo ¿por qué no nos queremos? ¿por qué no decimos basta somos nosotros acá tenemos demasiada criminalidad preguntémosle a Uruguay a Chile qué sé yo cómo logran ellos que haya menos criminalidad ¿por qué no nos confiamos entre nosotros mismos? ¿por qué tenemos que ir con ideas disparatadas o andar viendo a quienes son los ricos en el mundo que nos pueden ayudar? ¿por qué no tenemos ese amor propio que dice hagamos con lo nuestro y creémonos que no nos importe más no estoy diciendo de subir la verja y excluir al mundo como hizo la Unión Soviética estoy diciendo de que la luz esté en el centro nuestro y si la luz está en el centro de cada país quiere decir que mejor vamos a iluminar los países más cerca y más nos va a llegar la luz de los países que están alrededor tiene todo el sentido del mundo Sudamérica es una historia un pueblo tenemos el idioma en común portugués y español es casi lo mismo o sea no entiendo yo no entiendo es algo increíble yo no entiendo como no se despiertan no se dan cuenta que precisamente la debilidad la falta de este amor interno de esta luz propia es lo que hace que se acerquen se acerquen de afuera y vean la debilidad y vean a ver por ahí mirá que mirá que bobos que son como se pelean entre ellos ahí agarra ese que está ahí ese va a saber que lo enganchás fácilmente como no se dan cuenta que eso es lo que somos eso es lo que les presentamos y les ofrecemos a los que quieren explotar los recursos del mundo porque lo que quieren es hacerse cada vez más ricos la naturaleza de lo que le hace el dinero al hombre ya no tiene ni que ver con la política entonces hay cosas que son sencillas de comprender los países ricos tienen miedo a ponerse más pobres porque cada vez tienen más gente más problemas y lo último que quieren es dejar de utilizar los recursos de otros países y quién puede no darse cuenta que una potencia externa un país guerrero que ya está explotando cuestiones de petróleo de minería de recursos de propiedad de territorios en África en todo el mundo no va a notar que nosotros tenemos divisiones políticas que extienden en una mano y dicen nos ayudan así podemos vencer a nuestros opositores ¿cómo no lo van a notar? entonces hay que darse cuenta que el problema central y principal es que existe divisibilidad y un no creer en nosotros mismos que existe esta esta miramos a otros países Japón España Alemania países que se han mantenido a través de las peores situaciones siempre vuelven a sí mismos no permiten que entre o sea lo que le pasó a Japón no es comparable Japón no tuvo opción Estados Unidos lo destruyó lo hizo pelota y después se tuvieron que volver a parar ¿cómo no van a aceptar una mano capitalista para que los vuelvan a poner de pie? pero ahí no fue que estaban bien y no se querían entre ellos lo suficiente a manera que creó una situación política de avaricia de competencia de querer tener más poder que otra gente y por lo tanto se agarraron de Estados Unidos para ver si podían superar a lo que le molestaba dentro de su propio país falta de amor propio no fue el problema con Japón entonces si la mayoría de las culturas en la historia de la humanidad demuestra que para que un país tenga robustez y vaya adelante y se vuelva a recrear a pesar de sus problemas y principios cuando la enganchan bien cuando se balancean agarran viaje nosotros no Latinoamérica nunca agarra viaje en los países ¿por qué será? ¿por qué será que en ningún país o sea solamente agarra viaje cuando empieza a adoptar todo lo que le sugiere Estados Unidos Inglaterra y el Fondo Monetario Internacional ahí empiezan parece que alcanzan la estabilidad ¿ah sí? ¿será creación propia? yo diría que no yo diría que ahora están conformando finalmente algo aceptable que quiere ese extranjero entonces por eso demuestran estabilidad no es que hayan aprendido a pesar de que es justo decir que Chile siempre tuvo una especie de de modestidad que lo mantuvo bastante unido una cosa como que el agua es la misma temperatura en todos lados y bueno tuvo una calidad que quizás lo hizo mucho más atractivo inclusive a los países que quieren dominar los países latinoamericanos pero bueno ese es el final de mi pequeño explosión explosión esto tenía que ser 10 minutos para decir que el conflicto de Malvinas no empezó con la guerra en el 82 sino que en 1833 y poder utilizarlo como respuesta en los comentarios y terminó siendo esto bueno lo lamento pero no lo lamento para nada